Y aquí encontramos un aplicador Rock Series, el Predator 10K, alimentando 4 subwoofers, también Rock Series, ahí se ve el modelo, RKS-124OS, son subwoofers de 1250W RMS. Instalación en un Volkswagen Golf de segunda generación, formado para entrar a la carpa de evaluación. Para alimentar el sistema de sonido, cuenta con 3 baterías, aquí tenemos 2 en la zona del motor. Y aquí en el costado derecho, encontramos la tercera batería con que alimentan este sistema de sonido. Y ahora vamos a ver cómo le va en su prueba de SPL a este Volkswagen Golf 1991. Aunque es un amplificador de 10K, lo metieron en categoría de 3001 a 6000W. 146.40 decibeles en su primer intento, categoría musical. Y ahí va con su segundo intento, integrante del Club Prestige Car Club de Cortázar, Guanajuato. En su segundo intento, pegó. 147.56 decibeles